En el vídeo de hoy vamos a convertir una simple y sosa bolsa de papel en una preciosa bolsa de regalo. Y soy Lola Temprado, las cosas de la Lola. Compré un paquetón de bolsas de estas blancas en una oferta, pero es que son muy sosa, entonces he pensado personalizarlas, darle un toque de color para hacerla ya en sí un regalo la propia bolsa. Voy a utilizar una plantilla que he hecho de cartón con una forma redondeada y puntas inversas, una esponjita de maquillaje, cinta de carrocero y pintura. Lo primero que hago es pegar la plantilla a la bolsa con cinta de carrocero, pero no sólo me va a servir para pegarla, sino para proteger también las partes de la bolsa que no quiero pintar. Voy a utilizar unas tintas que son italianas, de Dipinto Di Blu. Tienen una cobertura extraordinaria y tonos transparentes, como si fueran de cristal. Tienen una aplicación súper fácil y yo las voy a poner mezclando colores, las voy a extender un poquito con una esponja de maquillaje porque quiero que quede cobertura por unas partes y ese difuminado que da cuando se pulveriza por otra. Ya estáis viendo que simplemente con una leve presión se va distribuyendo de forma desigual. He utilizado el amarillo y ahora voy con el rojo. Hago lo mismo, pulverizo un poquito encima del amarillo y me va quedando pues como unos puntitos, 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 puntitos que voy a difuminar también por encima. Se pueden hacer con ellos muchísimos efectos marmoleados, apeados o colores digamos intensos, con una cobertura uniforme. Yo prefiero hacerlo así. Ahora voy a utilizar el color verde. Creo que esta combinación de colores le va a dar le va a dar vida y un toque así como oxidado que me encanta. Voy a ponerle un poquito por las partes del borde que ha quedado más blanquito para que haga una especie de marco en el entorno. Voy a acelerar el secado con aire caliente. Se seca enseguida, es un proceso bastante rápido. Y se queda absolutamente mate, cosa que me encanta. Ya está seco. Ahora voy a quitar la cinta de carrocero, la cinta de enmascarar que le he puesto para que el resto no se manche y mirad qué bonito que queda. Como un sol estrellado o una bola navideña, pero voy a seguir haciéndole cositas. Utilizando esta parte que ha quedado en blanco, voy a ponerlo sobre la esquina y voy a tapar esta otra parte. Tapo con unos cartones y he pegado con la cinta y voy a utilizar ahora el color verde. He hecho un poquito de difuminado y ahora voy a utilizar el color marrón, que le va a dar unos tonos oxidados maravillosos. Y lo hago igual. He hecho un poquito de cantidad y le voy a poner también un poco de amarillo. Vosotros podéis utilizar la combinación de colores que queráis, porque todos ellos combinan a la perfección. Además tiene una gama de colores súper amplia y seco. En este caso no voy a dar con esponja, quiero que quede la bola de otra manera. Retiro la protección que le he puesto y ya está la bolsa mucho más equilibrada. Pero voy a continuar rizando el rizo. Le voy a poner unas letras con este color antracita, que es como la plombagina que yo siempre suelo utilizar para metalizar las cosas, pero aquí está ya hecha. Es una maravilla porque no hay que mezclar con la cera, sino que directamente voy a metalizar las zonas que quiero y en este caso serán bordes, letras y la personalización del trabajo. Lo que hago es que muevo muy bien, porque llevo una especie de gel arriba que tengo que mezclar con la pintura. En un plato voy a extender una capita de pintura, porque para hacer las letras voy a utilizar una plantilla, un sello de goma, que me va a dejar una marca de escritura medio borrada, tipo antiguo. ¿Veis? Este sello, esta letra es la que me va a quedar. Presiono el sello sobre la pintura y ahora simplemente aprieto y ahí quedará ya las letras marcadas. Queda como un sello antiguo de escritura. Voy a añadir un poquito más de pintura antracita y voy a poner la estampación en diferentes sitios. Ya la tengo marcadita las letras y como yo siempre digo voy a guarrear. Me encanta guarrear las cosas. Hacerlas más viejas, con más solera. Así que guante en mano, junto con una esponjita de maquillaje, impregno y voy a empezar a difuminar un poquito la pintura sobre los cantos. Queda como una línea metalizada. Aquí me vengo un poquito más dentro, sobre las esquinas y el efecto que queda es espectacular. Aquí igual voy a hacer una simulación de rozamiento por tiempo y lo podéis dar la cantidad que a vosotros os guste. Yo en este caso lo voy a hacer en las esquinas, ya que en el interior está manchadito ya con las letras. ¿Veis como brilla? Es un poquito metalizada por el efecto plombagina que tiene. Y lo voy a hacer incluso aquí en las asas. Las partes de arriba, blancas, las intermedias también, las voy a manchar un poquito, pero muy levemente. Simplemente para romper el blanco absoluto. Aquí primero marcando con un lápiz, para que me sirva de guía, voy a poner el nombre de la persona a la que va a ir destinada esta bolsa. Y utilizando el mismo color y ayudándome de un pincel fino, que por cierto, también lo podéis encontrar en Dipinto de Blu. Son unos pinceles de pelo súper suaves, súper duraderos, no se deforman y aquí tenéis pincel cuidándolo un poquitín para toda la vida. Ese toque brillante que le dan las letras queda espectacular. Sigo rizando el rizo y voy a decorar la bolsa con unas plumitas en verde y en color marrón óxido. Como remate, he unido cuatro palitos con una cuerda y lo voy a poner encima de la pluma. ¡Me encanta! Aquí está ya el trabajo terminado. Me ha encantado, de verdad. Queda alegre, queda bonita e incluso puesta como decoración, quedaría espectacular. Decidme desde qué lugar del mundo me veis para yo saber el alcance que tiene mi trabajo y si os ha gustado. Y ahora ya os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.